Los Motorías Esto va para Guillermo el pobre, el delgadito, Carlitos el tímido Mario Low Battery y los Camagra Boys El verdadero pegamento, es Titel, el payo de Buris Vamos a hacerlo Te lo juro por la raza, por mezclarme con la suya Se arma la bulla si la nena mueve el bulla Ya no la para ni con cien coches patrulla Por ese culo todos gritan aleluya Y mato por sus curvas, muero en cada bache Hace que me pinche aunque no tenga parche Cuerpa medida, apretado como un remache Estoy enamorado pero ya no me da lache Dile a tu papá que vas a vivir conmigo Que voy a hablar con él, no valgo pa' estar escondido Seré tu amante y tu mejor amigo Que tu mamá eche el arroz porque ya estoy de camino Todo lo que pidas yo te voy a dar más No soy un jamborrillo de esos que se echaba atrás Eres tan dulce como el azúcar glass Me importa una mierda lo que digan los demás Desde que te vi, tengo el corazón roto No puedo dormir, me estoy volviendo loco No puedo sin ti, ni contigo tampoco Desde que te vi, desde que te vi Desde que te vi, tengo el corazón roto No puedo dormir, me estoy volviendo loco No puedo sentir, no puedo dormir contigo tampoco Desde que te vi, desde que te vi Desde que te vi salir por la TV Hasta los huesos enamorado de ti Vi el morena VIP Desde que te vi supe que eras para mí Cualquiera de esas a tu lado es poca cosa Hátame fuerte y ponme las esposas Pega tu culo como una ventosa Te haré mamá de familia numerosa Tu boca al cielo, no voy de farol Esa gitana más bonita que una flor Va a ir despacito como un caracol Aunque llevas y te veo cada día sale el sol Esto es para siempre, para toda la vida Mi amor platónico es la mujer de mi vida Ella es famosa y juega en otra liga Yo soy un matá y no tengo ni pa' comida Desde que te vi, tengo el corazón roto No puedo dormir, me estoy volviendo loco No puedo sentir, ni contigo tampoco Desde que te vi, desde que te vi Tengo el corazón roto, no puedo dormir Me estoy volviendo loco No puedo sentir, ni contigo tampoco Desde que te vi, desde que te vi Desde que te vi, tengo el corazón roto No puedo dormir, me estoy volviendo loco No puedo sin ti, ni contigo tampoco Desde que te vi, desde que te vi Desde que te vi, desde que te vi, desde que te vi